¿Ya estamos? Ya estamos grabando. Muy buenos días. Hoy es 13 de abril de 2020 y esta es nuestra primera sesión de la mesa grillera en este tipo de esquema, pues, obligado por las circunstancias de la pandemia. Hace un mes aproximadamente tuvimos la última reunión en el Hotel Ambassador, como está establecido de cada lunes, y bueno, tuvimos que suspender. Y esta situación, pues, nos genera una venturosa oportunidad de tener a personas que no están aquí en Monterrey, como José Begarza, que está en Hidalgo, Texas, director del periódico USA, Macalem. Y seguramente en el futuro estarán conectándose mediante este esquema personas de otros países también y de otras ciudades. Vamos a mantener esto una vez que pase la emergencia, si es que alguna vez pasa, durante los sábados. Por lo pronto vamos a tener esto los lunes y los sábados. Y después los lunes seguiríamos viendo a los chilaquiles del ambasador. Y los sábados tendremos esta oportunidad, pues, de participar de este modo. Bueno, pues, aparte de José Begarza, está mis dos hijas, Mónica Borrego, aquí en Monterrey, Paula Borrego, que está desde Baltimore, en los controles de esto. Abajo de mí, Ernesto Cerda, sí, muy conocido en el ámbito político, sí, por su larga trayectoria. Y Víctor David Guerrero, está en la parte de abajo, de rojo, sí, compañero destacado en el ámbito político. Y bueno, Juan Antonio Lanís, que todavía no se conecta, pero nos está escuchando y de repente va a aparecer. Y acá arriba, que tampoco se ve la imagen, pero está mi amigo querido Fortino Garza. Bueno, vamos a empezar, pues, con las cosas que tenemos durante todos estos días. Evidentemente, el tema de salud es un problema fuerte. Vivimos, lo hemos señalado, en este contexto, en una incertidumbre muy fuerte. Incertidumbre porque el propio fenómeno no nos permite saber cuántas personas están infectadas, pero en condición asintomática. Entonces, pues, no hay manera de saber, pero andan, pues, contagiando gente. La misma calidad de los datos que se están tomando, de los esquemas, esta semana fue algo que impactó el hecho de que López-Gatell nos indicara que están aplicando un esquema sentinela, que es un esquema de muestreo, y que ellos estiman que, en realidad, habrá que multiplicar por un factor de 8.2 los casos que tienen para aproximarnos un poco a la situación. Nosotros hemos, por dos vías, tratado de asomarnos a este fenómeno, también de manera aproximada, en el marco amplio de la incertidumbre. Y lo que encontramos es que entre el 1.3 y 1.5 de las familias en México tienen a alguien con tos, seca y fiebre, que son dos de las características básicas que nos hacen sospechar de que tengamos un caso de esos. Si hacemos las estimaciones, pensando en que el número de elementos de la familia sean alrededor de 4, y proyectamos a la población, eso nos habla de 200.000. Hemos dicho, bueno, vamos a pensar que sean 100.000 o 50.000, incluso lo hemos señalado alguna vez. Este cálculo que hacemos ahora con el nuevo dato que nos da López-Gatell nos habla de un poco más de 80.000. O sea que los números que la encuesta nos arroja, pues han sido más o menos coincidentes. Además, ha sido un valor constante que hemos ido registrando. La otra cosa que hemos hecho es tratar de seguir el fenómeno del crecimiento este de las muertes, que son los más duros, aunque también hay una sombra de duda porque se habla de que hay una cantidad de casos de neumonía atípica que se supone o se sospecha que pudieran ser también casos de este tipo de infección, de coronavirus, pues. Pero hemos hecho el seguimiento y hemos tratado de ajustar algunos desarrollos de la serie geométrica o exponenciales. Y lo que hemos encontrado es que, de algún modo, hay resultados alentadores. Lo que hemos querido hacer es decirle a la gente, miren, si este es el modelo, tendríamos que obtener tantos muertos para tal fecha, tantas defunciones. Y lo que hemos podido encontrar, pues, es que hemos ido un poco por abajo, desfasados, y eso, pues, no deja de ser alentador. A final de cuentas, no sabemos qué va a pasar, si esto va a explotar o no va a explotar. Y yo lo que quiero señalar es que este es un asunto importante porque es importante en sí mismo, pero para lo que a nosotros nos convoca, si que es la grilla, si que es la política, es también fundamental. Hemos dicho que la suerte de este gobierno va a quedar determinada por cómo se resuelva esto, ¿sí? Si salen las cosas relativamente bien, si nuestro sistema hospitalario no colapsa, y si las cosas que hizo López Obrador al principio no tienen consecuencias, entonces López Obrador va a salir con banderas desplegadas y va a tener una condición muy buena y muy fuerte. En caso contrario, vamos a tener una situación complicada para López Obrador, porque entonces se le va a venir encima, pues, todas aquellas invitaciones a andarse abrazando y andarse besando, y se le va a venir todo eso. Encima la falta de previsión, el despido de médicos que hubo antes, en fin. Entonces, es un tema crucial. Y vamos a decir aquí, como cuando se habla de la Plaza de Toros México, si te la quedé y quita, ahorita podríamos decir que el coronavirus es el asunto que da y quita, ¿sí? En el caso de algunos políticos, pues, seguramente les va a quitar si salen mal las cosas, pero hay un fenómeno interesante en Nuevo León. Y es el fenómeno de un gobernador que estaba en una condición realmente muy complicada, ¿sí? Con aprobaciones que a veces estaban por debajo del 10%, y de pronto, ante este asunto, brinca de manera importante, y ahorita se puede decir que está prácticamente a punto de rebasar el 50% de aprobación. O sea, hay una evolución impresionante. Nunca en mi vida había visto algo así. Había visto lo opuesto, que alguien se derrumbara, ¿sí? Pero que alguien resucitara, no lo había visto. Quizá es por los tiempos que estamos recientemente pasando, ¿sí? Juárez Maldes, lo que esto explica, el fenómeno. Pero bueno, es una situación interesante. Entonces, el manejo del asunto de la crisis va a ser determinante para el futuro político, ¿sí? Van a pagar consecuencias también los que descaradamente quieran utilizar este tema para beneficiarse, ¿sí? Delicadamente tendrán que hacerlo. A final de cuentas, en esta situación subyace de manera clara, a veces ni siquiera subyace, a veces está por arriba, ¿sí? El fenómeno, pues, de la lucha por el poder, ¿sí? Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es eso. Dependiendo de la inteligencia con que se muevan las piezas, pues va a ser los resultados que se tengan y va a determinar en mucho el futuro del país. Entonces, esa es la situación que tenemos. Nada más para terminar, pues hay que señalar que el tema económico emerge como el gran problema. Se ha dicho, pues, han declarado que tenemos una pérdida de casi 360 mil empleos, más de los que se crearon el año pasado en solo unos 20 días. Y entonces, ahí tenemos una situación, la verdad, muy grave porque pudiéramos llegar al millón de personas que pierdan el empleo. Y entonces, el tema económico se nos va a complicar. Ya aquí en Monterrey se están dando señales de alerta de que hay gente asaltando de nuevo, robando, etcétera. Y entonces, vamos a tener una situación muy complicada. ¿A quién tenemos acá abajo? No sé si pueda intervenir. Sí, sí, sí. Nada más para darle la bienvenida aquí al compañero que está aquí abajo, que no lo veo. Pues yo tampoco. ¿Cómo te llamas, perdón? Yo soy Gerardo, de acá de la Ciudad de México, de la Organización de David de Nucif. ¿De qué, perdón? ¿Te acuerdas? Ah, sí. De la Organización del Observatorio Ciudadano. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pues también acá, saludándolos. Excelente. Bueno, pues entonces tenemos un compañero del Distrito Federal. Alguna vez nos reunimos en México, ¿verdad? Sí. Y teníamos la idea de hacer una mesa grillera ahí en México. Bueno, pues ya, ya esto nos da la oportunidad. Bueno, empezamos entonces. ¿Tú quieres iniciar, Ernesto? Sí, yo quisiera puntualizar. Hice la propuesta de cuatro puntos entre salud. El de economía, el del problema de la salida de la Fuerza Coordinación Fiscal y por último las cuestiones psiquiátricas. Yo quisiera que si puedes poner ahí en tu página el documento que circulamos ayer, no sé si todavía lo sigo muy tarde, donde planteamos el problema de la fase tres y que ya estamos inmersas en ellas, donde hablamos de los efectos psicológicos, sociológicos y psiquiátricos que trae la tercera fase. Me gustaría que si lo puedes poner en tu página para que abramos una discusión sobre lo que ahí planteamos. Tecnológicamente todavía no estamos tan avanzados, Ernesto. Ah, bueno. Pero lo tienes en WhatsApp. No sé si de ahí lo puedas subir. Déjame ver si lo puedo poner. Ok. Entonces ahí viene no solamente el diagnóstico, porque como decía mi tía abuela, pues es muy bonito que te den el remedio, pero que te den el trapito. Y yo creo que aquí también va una serie de propuestas, esta solución, cosas muy sencillas. El otro punto que te quería decir es la cuestión económica. A nosotros nos ha llamado la atención porque tú hablas, tú Chava, de que hay 369 mil empleos perdidos. Perdóname, pero esa cifra es de empleos en el Seguro Social. Y quiero decir que ese número es totalmente fuera de la realidad. O sea, nada más para puntualizar, para puntualizar, es decir, este número que estamos dando, que era la cifra que dio el gobierno federal, es de gente afiliada al Seguro Social. Pero en este país, casi te puedo señalar, de acuerdo a las estadísticas y los datos que he tenido, que la mayoría de la gente no está en el Seguro Social. Entonces, bajo esa perspectiva, el número de personas desocupadas va a ser mucho mayor del que... Claro. Eso es formalmente. Entonces, habría que ver que el aspecto de la onda económica se va a dispersar de manera muy grave en los datos, que van a aflorar al final de... O incluso en el transcurso de esta crisis, vamos a ver lo que tú acabas de señalar, actos desesperados de violencia. Yo quiero decirte que hay indicativos muy graves de lo que está pasando en el país. Mira, el grupo Jalisco Nueva Generación ya circuló entre la gente que le cobra piso y al menos la cobra a la mitad. Lo mismo está haciendo el... Bueno, generosos. Y quiero decirte que la Ciudad de México, los diferentes grupos, también ya bajaron la cuota de piso a todo tipo de negocios. Y el cártel del Golfo está entregando despensas, ¿sí? Sí, sí. Ahora, el otro asunto. Otros grupos están no solamente bajando el porcentaje de cobro de piso, sino también ayudando de manera directa con despensas. Eso te quiere decir y te quiere llevar a un vacío de poder. Es grave lo que está sucediendo porque estamos viendo que actores políticos totalmente fuera de la ley están inscribiéndose y actuando de manera directa fuera del gobierno. Me parece de interés de seguridad nacional que las personas adecuadas a esto tomen nota porque la verdad, de un paso ahí a lo que nosotros hace año y medio hablábamos de la balkanización del país o una generación de regiones encontradas con otras, se podía dar. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la gran división que hay entre el gran empresariado, los big shocks, que ya se arreglaron con el gobierno, que ya tienen buenas perspectivas y que incluso salen a los medios de conexión hablando que todo está bien, que hay que salir a la calle y el otro hay que enmendar porque siempre no. Pero te quiero decir que los grandes empresarios ya están cubiertos. Lo que no han podido manejar y lo que veo yo que va a venirse difícil, va a ser el aspecto de que no van a poder manejar a los famosos micros, medianos y pequeños, que son los que tienen la mayoría del empleo de este país. Bajo esa perspectiva, nosotros consideramos que ya es de seguridad nacional la tensión de este problema y qué tienen que hacer. Mira, el millón de créditos que establece el gobierno federal con ciertas limitaciones no es lo que requiere el país. Una de las medidas importantes que han pedido los micros, medianos y socorros profesionalistas, tú sabes que yo ya estoy retirado de la presidencia del consejo del despacho al que trabajé pues treinta y tantos años. Y me decían ellos, oye, estas son las demandas y los llevamos a la asociación de contadores que teníamos desde 1984 y planteábamos la necesidad de una serie de medidas pequeñas. Lo que quiere la gente y muchos empleadores y empleados que son del régimen de actividad empresarial personal decían, denos plazo, no queremos que nos cancelen ni un crédito, lo que queremos es plazo. Y ahí yo traigo a colación lo que los bancos hicieron mucho antes del gobierno en dar de cuatro a seis meses, obviamente de gracia para pagar el capital sin intereses. Eso me parece, claro, algunos hicieron algunos cargos, lo van a hacer algunos cargos, algunas plantillas, pero no es lo fundamental. Nosotros esperamos, y yo creo que esa es la idea general que plantean muchos hoy, es de que el gobierno entienda la necesidad de diferir los pagos. Alguien de manera ociosa y malintencionada dice, es que es un FOA proa. No, por favor, si quieren discutir FOA proa hay otro, pero esto no es un FOA proa, es simplemente un manejo de un plazo mayor. Y dicen ellos, lo que yo te iba a pagar en los primeros seis meses, que yo creo que cuatro van a ser pocos, los primeros seis meses, a partir del mes de marzo, así como la declaración anual, sea diferida a un año, un momento que se levante la crisis. Entonces me parece que es algo importante que debe considerar el gobierno federal. Yo siento que hay poco oído, no hay escucha de parte de estas cosas que no le afectan al gobierno y sí le garantizarían una gran cantidad de gente que pudiera adherirse a esa evaluación que va a tener el presidente de la república y su gobierno una vez finalizada la crisis. Yo creo que hay pequeños detalles que, como todas las cosas, se engrandecen cuando se hacen. Yo considero en lo personal y así como el instituto ha tenido una serie de documentos internos que vamos a hacer públicos en el que señalamos de manera concreta que va a ser. Eso y lo otro de la salida del convenio fiscal, pues es una larga lucha que ha tenido el centralismo contra el federalismo y normalmente viene en guerras o en separaciones o en actos de violencia nacional. Ahí tendría que revisarse y yo creo que el gobierno debe tomar la pauta. Iniciar, acuérdense que el tiempo es lo más importante, pues diferir, llamar a una mesa de diálogo a los gobernadores, establecer prioridades, señalar este tipo de impuestos, en fin, darle largas al asunto porque si no lo toma puede generar, si no encabeza el gobierno federal esta iniciativa, le pueden quitar, como ya en muchas partes del país, el crimen organizado ha tomado en sus manos este tipo de actividades. Me parece, de seguridad nacional, yo creo que deberían empezar por ese lado. Hasta ahí mi comentario, después. Muy bien. En lo sucesivo, Ernesto, te voy a sugerir que si quieres que pongamos algo, con letra más grande, sí, algún recuadro, un resumen, para que pueda esto verse con propiedad y con claridad, más que eso. Bueno, ¿quién sigue? Adelante, Mónica. Bueno, otro tema que se ha estado manejando mucho son la preocupación por las agresiones que hay en contra de los trabajadores de la salud. Se está manejando que por miedo a que la gente que tiene de contagiarse, ¿no? Porque ellos están en el foco de la infección o en el foco del virus. Pero hay otras vertientes por las cuales esta violencia puede escalar. Y una ya se vio que fue un caso en la Ciudad de México porque falleció una persona y entonces no se les permitió a los familiares ver a su paciente, su fallecido. Sí, pero hay otra situación. Creo que nada es más frustrante o nada hace enojar más a la gente que sentir que su ser querido murió cuando no tenía por qué haber muerto. Y si comienzan las cosas en los servicios médicos y resulta que alguien iba enfermo de algo y no fue atendido, o sea, vio porque no fue atendido simplemente una parturienta que llega y no se le atiende y fallece la muchacha, fallece el bebé, ahí vamos a tener un problema. Ya se dio un caso en la clínica esta de Tlanepantla en la cual una persona entró por, leí la nota, no estoy segura de que esté confirmado, pero son casos que pueden suceder en caso de que esto no sea cierto, que se entró por un estudio y se contagió de COVID y falleció. Entonces, vaya, alguien que entra por una cuestión, si no están las medidas sanitarias correctamente, debidamente tomadas en un hospital, fácilmente alguien que entra por otro motivo se puede contagiar. Y si ya llegas con una condición en la cual traes tu sistema inmune suprimido ya comprometido, pues eso sí puede ser ya letal para ti. Entonces, o sea, ibas por algo que no te iba a causar la muerte, pero ahí te contagiaste de esto que sí puede causarte la muerte. Entonces, eso puede comenzar a generar la idea de que hubo negligencia y eso puede agravar la situación de violencia en contra de los trabajadores de la salud. Ya sea, o sea, porque estén saturados de trabajo y no los atiendan a tiempo o porque no estén las condiciones tomadas debidamente. Muy bien, ¿quién sigue? No, es una contación a lo que dice Mónica. Mira, el problema de lo que plantea Mónica está establecido en el número de respiradores que hay. El número de respiradores que hay en todo el país, pues no supera los 5.000, los reales. Por eso, cuando hablas de que los hospitales privados se incorporan al Servicio de Salud, pues no aporta nada porque son los mismos respiradores que hay en todo el país. Porque acuérdate que el censo este, los respiradores que tenía la parte oficial y la parte privada. O sea, el problema sigue siendo el mismo. El hecho de que se incorporen o no, cobren o no, deja de ser importante en el sentido de cuántos respiradores hay en un país. Yo creo que ese es el asunto que plantea Mónica en el fondo. A lo mejor, pues sí llegó y pudieron haberlo salvado, pero no había los elementos necesarios para, porque no hay el número de respiradores. Entonces, no la hay en México y con la misma proyección que tú haces de enfermos ni de chiste vamos a poder atender, yo creo que ni al 20% de los enfermos. Y además, ¿dónde están centralizados esos tipos de respiradores? Es otro detalle. Muy bien, ¿quién sigue? Si me permites. Sí. Quiero recapitular desde hace un mes que se tenía dentro de Estados Unidos exactamente el Spring Break y seguía recibiendo vuelos de Europa y de Asia en tres diferentes aeropuertos, Nueva York, Washington y California. Y no hubo una advertencia para que se dejaran de recibir, se inspeccionaran más a los pasajeros, pero también que hubiera un aislamiento, algo que ya empezamos a vivir en México. La Organización Mundial de la Salud generó diferentes comunicados a los presidentes de los estados, de los países, con diferentes medidas, que como es un virus que no conocemos y no sabemos bien su situación, pues la misma Organización Mundial de la Salud ha cometido errores que los presidentes los han replicado. Si hoy Estados Unidos vive la situación en la cual en esos tres estados se fueron todos de Spring Break, regresaron y también regresó en Nuevo León una persona que se fue a Colorado, que hoy afortunadamente ya se recuperó. Así pasó en todo Estados Unidos y está la situación que se está viviendo, partiendo de hace un mes. En México, la situación, también tuvimos los diferentes mensajes en base a la Organización Mundial de la Salud, más sin embargo, siempre empezamos a tener aislamientos. Hoy, que acabamos de pasar la Semana Santa, los estados que están trabajando en aislamiento, en cuidados, en lavados, en tapabocas, van a tener una menor baja de propagación del virus, no como los estados del centro, que hemos visto más videos de los que están saliendo a Vallarta, los que siguen estando en el centro, conviviendo en diferentes gimnasios, videos que se han viralizado. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto? Es de que si las situaciones ahorita de muertes que se están dando en Estados Unidos propagados por la falta de cuidados, por la falta de prevenciones, fueron por comunicados que se recibieron de la Organización Mundial de la Salud y que hoy estamos viviendo en todos los países. Hay un país en Suecia que tomó una situación diferente, que tiene una gran cantidad de muertos, pero están tratando de salvar lo económico y la salud, que no les ha dado los resultados adecuados. En México tenemos para el norte una región que está trabajando de una manera más activa en la prevención. Por eso, que esto estoy recapitulando, pues nos da la situación que estamos viviendo de este gobierno en nuestro estado, que hoy resucita porque se está adelantando. Hasta en su lema va un paso adelante. Sí, sí, sí. Sí, y esa situación que hoy vivimos dentro de nuestro estado, dentro de nuestro país, que estamos aplanando la curva porque en Semana Santa sí hubo una baja muy fuerte comparada con Estados Unidos de hace un mes. nos vamos a ver en tres semanas más o cuatro, como le está viviendo hoy Estados Unidos, que la curva realmente vaya hacia abajo. No hay país, no hay país que tenga la capacidad suficiente para poder atender un caos de una gran propagación, como ya la hemos visto en Italia. Entonces, ahí es donde vayamos a buscar las formas para poder ayudar en la mayoría de lo posible que tengamos cada uno de nosotros y en ayudar a esos médicos, a esos doctores, a esas enfermeras, a esos personales de salud para que puedan ofrecernos un servicio y podamos cuidarlos a ellos. Entonces, en esta recapitulación, considero que debemos desde ahí basar nuestras opiniones porque la información que se recibía se recibía de una institución o una organización que rige la salud, pero también desconocen el virus. Y no significa que en Estados Unidos Trump haya tenido ese error simplemente porque lo quiso. Hoy está abajo, se está perdiendo, se está viendo que en noviembre de este 2020 el que se vaya a reelegir pues se le está cayendo por esa decisión de haber de haber dejado en estos tres estados el que se siguieran teniendo recepción todo el mes de enero, todo el mes de febrero de sus vuelos. Y en cuanto a ese punto, y en cuanto al punto que comentaba el maestro Cerda de la situación de desempleo, también comparado, Estados Unidos y México son, tienen una economía completamente diferente en cuanto a la forma en que das de alta a una persona y a la que también la puedes despedir. O que la misma persona que hoy no tiene trabajo y se pueda registrar, pues es más fácil. Inclusive se ve en las devoluciones de los impuestos, que es fecha de los income tax, en los cuales una gran cantidad de trabajadores en Estados Unidos solicitan devoluciones de impuestos. Porque todos están dados de alta. La informalidad del trabajo en México ocasiona esa falta de control. Sin embargo, recordemos que tenemos estipulado dentro de nuestra ley para una deducción fiscal de un trabajador que esté dado de alta para poderlo deducir, para poder timbrar el recibo. Entonces, creo que nos estamos acercando a que realmente quien perciba un sueldo como subordinado sí está dado de alta. Quizá no con el sueldo que es, pero sí está dado de alta. En su generalidad, yo creo que vamos a un avance de un 90% en nuestro país. De que tengamos una informalidad muy fuerte, es otro tema. Por eso, la cifra no está tan alejada de la realidad. El detalle es que los informales hoy pues tendremos que también son mexicanos. A lo mejor tenemos la camisa de México porque todos somos México. También son mexicanos. No generan un impuesto como le establece la ley para poder ayudar al gasto público. Sí generan un ingreso. Muy bien. Entonces, ahí es lo que yo considero que es este, que son los puntos que hemos tocado y a lo mejor después para no agarrar mucho la voz vemos los otros temas en cuanto al convenio fiscal y que los empresarios consideran que no tienen intervención. Muy bien. En esta primera vuelta falta Fortino, Pepe, A ver, vamos a hablar. Yo, a ver, hay que recordar algo, ¿no? Hay un tremendo problema a nivel de instituciones de salud en México. Un poquito se nos ha olvidado que veníamos arrastrando algo que fue tema muy controversial por las instituciones de salud en el, en el, durante los primeros meses del año y que finalmente no pudo ser resuelto y supuestamente el mes de diciembre era cuando quedaría constituido esto, ¿no? El cambio que ustedes conocen y en eso no quiero entrar en detalles del seguro popular al instituto de salud pero que nos entregan un sistema que ya está, que no está debidamente constituido. Aquí yo creo que la duda no es si va a colapsar o no va a colapsar, el sistema hospitalario. El sistema hospitalario va a colapsar. Yo estaba viendo aquí, digo para ustedes que les gusta la estadística, el condado Hidalgo da simplemente la cantidad de personas con su nombre todos los días. Un nombre, una, su edad y la ciudad. El condado Cameron da tres datos que son muy interesantes. Uno, está asociado el caso a uno anterior. Dos, si es por viaje y otro si es comunitario. De estos 20 casos, de 20 casos, 16 o 17 están asociados a un caso ya previo de contagio. es decir, nosotros tendremos que ser conscientes de que para cuando alguien mostró síntomas hay 5, 6, 7, dependiendo del núcleo familiar o laboral que ya están contagiados y todavía no los tienen. Eso es lo que hace, supongo, este sistema centinela o el sistema de la no contabilidad o la falta del dato. Ustedes saben más que yo de eso. Pero esto nos indica que esto va a ser explosivo progresivo. O sea, va a seguir habiendo muchos casos y lo único es sencillamente no salir. o sea, estaba viendo el dato de de algunos de los médicos. Son muy pocos médicos realmente los que tienen la capacidad de atender esto y del personal médico que hay conforme se está atendiendo se van a perder muchos de ellos unos contagiados y otros desafortunadamente muertos cuando menos el 10% de esa fuerza laboral que no con la que no se va a contar estoy hablando de México con la que no se va a contar en los próximos meses y será una merma también en la tensión. Pero todo esto institucionalmente tiene una repercusión y lo que tiene una repercusión institucional pues obviamente tiene una repercusión política. Aquí hay que lidiar con la personalidad de López Obrador. López Obrador no solo es una estrategia política es parte de su personalidad. Yo veo datos por ejemplo que el más reciente México es un ejemplo artificial en lo que está haciendo. Sabemos que no lo es. Él mismo hace un mes manejaba con toda irresponsabilidad inclusive yo diría que inmoralmente la actitud de no respetar las normas de salud. Esas normas que él dice que los científicos y los médicos le marcan. esa historia también la conocemos. Convertir los aspectos positivos aunque no sean de él obra de él convertirlos como si fueran obra de su gobierno. Las remesas por ejemplo ¿no? ¿Cómo puedes adjudicarte el mérito de tener remesas de tener la gran cantidad de remesas o las divisas que estas generan de los mexicanos? Cuando los mexicanos muchos de ellos se fueron precisamente porque no existen las condiciones adecuadas en su país ¿no? Etcétera. Pero y la gasolina dijo bajamos la gasolina la gasolina tiene tres componentes para determinar su precio mercado impuesto y este mercado impuesto y transporte no hay más que no le haya subido el precio artificialmente sí tú no lo bajaste o sea ese tipo de aspectos él los va a manejar y él tiene una gran cantidad de gente seguidora que va a creer que eso fue obra de él pero también sabemos quienes tenemos un gran mayor objetividad no quiero decir yo no me puedo ubicar entre los opositores o los conservadores mayor objetividad y tratar de ver esto con mucha mayor serenidad y con todos los elementos que están dando las situaciones que se están presentando Muy bien ¿Quién sigue? Fortino Bueno pues este recapitulando un poco lo que he entendido y de los participantes y lo que habíamos platicado antes pues estamos ahorita en una capitulación general ahí de del estado de las cosas hasta el momento pues la parte propiamente de la salud la parte económica ya ha habido aquí algunas expresiones de lo que se espera así como las hay en todo el mundo ¿no? este el aspecto de la pues de adueñarse o de de la de los aspectos positivos o usarlos bueno yo creo que todos los presidentes en el mundo los dirigentes lo usaron en su momento en su momento algunos tuvieron el efecto Boomerang este en fin yo creo que diríamos que esta es una especie de balance al paso a lo que a lo que vamos ahorita pero yo insistiría en en seguir trabajando y poder aportar una pues no sé una interpretación un poquito más íntegra de qué podemos esperar porque sigue estando fragmentado muchas de las opiniones pues son este aparte de las polarizadas que pues ya vemos a los odiadores y a los lovers dejando de lado eso como quiera está faltando un poco de lo que señalaba hace un momento de objetividad pero sobre todo de una visión práctica para el ciudadano común porque los partidos políticos los empresarios los despachos de consultoría en fin pues todos tienen una visión un poquito o un mucho sesgada por sus intereses por sus percepciones este pero el ciudadano común sigue estando ahorita hasta cierto punto bombardeado en todas estas cosas y no han salido argumentos blindados es decir sencillos prácticos fuera de no salgas fuera de cúbrete este no sé usa tapabocas en fin detalles de esos no hay mucho más no hay mucho más acá para el pequeño empresario para el pequeño buscarle un crédito tratar de presionar porque se dé eso se dijo ya también que los grandes pues ya ya arreglaron ¿sí? y el gobierno bueno pues lógicamente la agenda la trata de llevar a su terreno y y y este y eso es inevitable entonces yo diría que una mesa como esta y otros tanques de pensamiento puedan pues seguir trabajando elaborando cosas sin salirnos de la objetividad y podernos dar pues no sé nadie tenemos la bola de cristal y nadie sabe qué sigue específicamente pero sí tener muy claro los actores participantes cómo se están interrelacionando unos con otros y ahí bueno se pudiera como centrar en el terreno que muy bien maneja Chava esa es de las hipótesis ¿no? este y escenarios y entonces sí bueno tener alguna alguna forma de orientarse creo que la población en general es lo que requiere los grupos de interés pues de alguna manera ya están ubicados ya están centrados en cómo quieren ocurren las cosas y van a seguir en esa línea ¿no? eso sería lo que yo tendría que decir Chava muy bien compañero de la Ciudad de México ¿qué nos dices? pues me tienen muy preocupado ¿no? este ahorita hablaban un poquito de la apropiación un poquito del discurso sobre los temas digamos que son sensibles este solo falta que se este se adjudique como lo hizo con el tema del precio del barril de petróleo pues cuando baja el dólar pues dice que es gracias a a las políticas de económicas del gobierno cuando en realidad pues obedecen a otra serie de de parámetros ¿no? entonces ahorita pues es un tema que no tocan pero es parte de la patología en el discurso de 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 este señor este yo no sé cuál sería la proporción hablábamos de los 364 mil empleos que se perdieron en el seguro social tengo entendido que esa cifra es a nivel nacional pero desconozco un poquito cómo está constituido la la el este 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 universo de la informalidad pero puedo asegurarte de manera conservadora que por lo menos aquí en la ciudad de México por cada empleo formal debe haber por lo menos dos por lo menos dos informales este de hecho pues sabemos que es más de la mitad de la de la población económicamente activa la que se encuentra en este en este terreno y y pues obviamente está poniéndole mucha presión está metiendo este presión inflacionaria está presionando los precios este obviamente venemos de un crecimiento cero un crecimiento negativo pues obviamente no tenemos una plataforma impositiva que nos permita subsanar este pues esas caídas no máxime cuando hemos visto que las políticas fiscales son totalmente regresivas son transferencias que no generan ningún tipo de valor ningún tipo de riqueza y en ese sentido pues digamos que es seguir con la constante pues de darle al que no produce tarde o temprano pues esto va a colapsar yo lo que estoy avizorando es un escenario pues bastante delicado en el que se llegue a una insolvencia por parte de no solamente de la mediana y la pequeña empresa que es la que genera el 72% de los empleos en este país y que muchas de esas empresas pues incluso pues no están reguladas no están dentro del padrón de contribuyentes y a mí en el digamos en el mediano plazo estamos hablando desde un año a no sé a enero febrero del próximo año apenas vamos a estar viendo realmente todo lo que se pierde y cómo van a reactivar esa parte ya vemos que solamente es posible pensar en un segmento de la población que está que le hable el presidente pero los que producen riqueza y los que generan empleo pues no están recibiendo ningún beneficio ya hablaban hace rato de las prórregas de los diferimientos es decir aquí si hay un cruce de intereses muy muy claro y más bien yo creo que es una estrategia más política de cara al 2021 al 2022 la única posibilidad que yo le veo aquí es la renovación de los congresos locales y el congreso federal creo que no va a aguantar tanto la liga hasta el 2022 y en ese sentido ahorita lo que mencionaba el compañero es que los diferentes grupos de interés bueno que tienen definida una agenda pero si va a ser muy importante quien pueda abanderar y quien pueda asumir digamos y verbalizar e incorporar en su programa en su plataforma las políticas de la clase media que es la que va a salir más jodida y la que finalmente va a acabar pagando el pato porque al que no lo dejan en calzones pues lo van a dejar abajo de la línea de pobreza y la pobreza va a seguir o se va se va a profundizar y se va ese segmento es una brecha que se va a volver a abrir o sea recuperar eso va a costar muchísimo trabajo y por eso creo que es muy importante que las medidas que aquí por ejemplo el Congreso no nos está sirviendo de nada cuando el Congreso debería ser quien esté regulando un poquito las políticas fiscales económicas etcétera que le den alguna viabilidad y entonces es donde yo veo que está el embudo el Congreso debería ser una parte activa no solo aquí en el Congreso Federal sino en los Congresos locales las iniciativas de abandonar el pacto federal pues tienen un sustento legal o sea los gobernadores también pueden hacer uso de sus facultades para salvaguardar la soberanía económica de sus estados y también la seguridad pública porque como bien decía pues también está habiendo ya una muy peligrosa intervención del crimen organizado en esos lugares donde no está actuando el gobierno ni el ejército ni la Guardia Nacional que sabemos que además con un sistema de salud colapsado desde antes que ahorita me recuerda el anuncio que hizo hoy el presidente que finalmente el esquema que está generando de transferirle recursos a los hospitales para la atención de los padecimientos o de las enfermedades que tengan en este periodo para desprezorizar al sistema de salud pública pues es la transferencia que se hacía por ejemplo al seguro popular entonces volvemos a caer en una en una espiral donde hay que volver a hacer todo desde cero pero con menos recursos y además con un nivel de estrés y depresión para el sistema de salud que es inadmincible entonces yo más bien avisoro o me gustaría pensar en una perspectiva en un escenario donde si hubiera un poquito más de impulso de otro tipo de representantes en el congreso hacia de cara al 2021 necesariamente porque creo que la curva que estabas mostrando aunque merece especial atención el soporte del voto duro de Morena pero pues también ya como que se empieza a distender esa cohesión y creo que es donde ahí deben actuar los principales actores políticos y también los agentes económicos Muy bien Hola ¿Quieres comentar algo? No, no solamente saludarlo estoy escuchando Bueno entonces vamos a pasar a la segunda ronda yo quisiera señalar lo siguiente el fenómeno de polarización está escalando se ha estado hablando incluso en algunos círculos de que es conveniente que los despidos se orienten hacia las personas que votaron por López Obrador eso me parece una barbaridad porque estaríamos penalizando el ejercicio libre de una persona pues a votar por la opción que le pareció adecuada eso generaría muchas fricciones ojalá que no progrese pero si observo esa situación en ámbitos que son graves pretender que son golpistas los que no quieren a López Obrador es una exageración pretender que porque están organizándose algunos para que el día de la revocación de mandato pues le digan que ya no lo quieren pues no tiene nada de particular es el ejercicio del juego democrático entonces esa situación pues de 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 ir al punto en el que ya la pasión se desborda y ya no estamos en una situación racional donde optamos por una opción política que nos parece sensato razonable sino que estamos odiando al al adversario genera un problema fuerte creo que contribuye mucho a eso una especie de concierto en las compañías encuestadoras de señalar que López Obrador está desfondado Mitowski ayer publicó una encuesta y por 16 ocasiones consecutivas López Obrador va a la baja eso es francamente improbable los fenómenos sociales suben y bajan no se da una situación así de ese orden pero aparte de eso están haciendo encuestas a través de Facebook y los medios de comunicación les dan una gran difusión a esos estudios el marco muestral es muy importante en una encuesta y algunos todos tienen algún defecto lo ideal pues es la cartografía que nos dé el INEGI de las manzanas ir a hacer encuestas por muestreo por conglomerados geográficos pero hoy en día es muy difícil hacer eso porque hay zonas que por la inseguridad ya son inaccesibles y otras también porque ha habido una proliferación de colonias privadas entonces el teléfono es lo que mejor funciona ahorita aunque hay pobres que no tienen teléfono pero tiene la ventaja de que en la muestra tenemos una buena cantidad de pobres de gente muy pobre que sin embargo tienen teléfono fijo y eso nos permite calcular el sesgo y corregir cuando es necesario primero es verificar si hay sesgo o no hay sesgo en el caso de las encuestas estas por internet pues la muestra de las gentes que tienen internet no contiene a una sola persona que no tenga internet y resulta que está polarizada la situación actual con respecto al presidente López Obrador de manera tal que los que no tienen internet adoran al presidente López Obrador y los que sí tienen internet pues están más bravos con López Obrador y eso nos aparece en los hipocentros entonces se genera un sesgo puede ser que inadvertidamente los encuestadores estén haciendo eso no lo sé lo que sí advertimos y ya lo señalamos hace rato es que en intención de voto por Morena sí hay una caída drástica hoy en el financiero Alejandro Moreno publicó una encuesta donde habla de una caída realmente fuerte nosotros también lo tenemos registrado así coinciden los valores todavía sigue teniendo mayor fuerza Morena que los otros partidos pero está en una situación de tendencia a la baja pudiera esto entonces comprometer la elección para el para el 21 dependerá de cómo actúen las demás fuerzas políticas pero el punto aquí yo siento es que yo creo que debemos de hacer esfuerzos es una mesa abierta hemos insistido mucho en eso en el sentido de que no tiene nada de particular no tiene nada de malo estar en contra de López Obrador y tampoco tiene nada de malo estar en favor de López Obrador aunque nos parezca que a veces exageramos algunos lo consideran santo como el padre Solalinde sí que anda canonizando ya López Obrador y otros lo consideran un idiota pues pero bueno ese juego democrático yo creo pues que tenemos que aceptar que es legítimo pensar del modo que queramos en el ámbito político y ojalá que no se nos desborde esto sí esa es la acotación que yo quería hacer y me gustaría pasar a una siguiente ronda ojalá que la podamos hacer un poquito más breve sí de manera que podamos cerrar con una opinión de cada uno de ustedes los que deseen hacerlo ¿sí? ¿Quién empieza? ¿Quiénes? Yo voy a hacer una pequeña aclaración sobre el aspecto del liderazgo yo creo que se ha perdido de vista tú chava que es que es una cuestión ideológica o sea si no lo encuadras en una cuestión ideológica te vas a perder tú dices es que hay gente que está polarizada las cuestiones ideológicas son polarizantes o sea la lucha por el poder y creo que Andrés Manuel ha sido muy clave muy franco desde el inicio de su campaña en un cambio de régimen y un cambio de régimen es un cambio total del sistema no solamente económico sino social para allá va su manejo político entonces queda claro que es una lucha ideológica mira cada cierto tiempo la sociedad se encuentra metida en un cambio en 2004 nosotros hicimos un presagio donde decíamos que tanto el capitalismo en su nueva etapa del globalismo había perdido la capacidad de llevar a la mayoría de la sociedad de la pobreza a una mediana forma de vida o sea perdió su capacidad y veíamos lo que fue el socialismo en su momento hicimos un análisis ahí en la literatura y poder en la contraparte tiene esta definición y que decíamos que tiene que existir un nuevo sistema económico que tome lo bueno que tenía el socialismo que colapsó porque perdió un problema importante anuló la capacidad de creación de la gente y entonces la gente se volvió burócrata entonces pues así tú conoces más bien porque hemos trabajado con empresas que es el burocratismo cuando inocula a la mayoría de la gente pues hace lo que tienes que hacer el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo y ahí la llevas entonces nosotros consideramos que si no lo ubicas como una lucha ideológica se van a perder esto es una lucha ideológica entre dos sistemas un sistema económico capitalista precapitalista neoliberal o como le quieras llamar el caso es lo de menos y un sistema donde hay primacía de la rectoría del gobierno o del estado más bien yo diría del gobierno y eso ya lo vivimos en la Unión Soviética y hay interés y en todo lo que fue y cómo colapsó la Unión Soviética y qué es hoy la Unión Soviética entonces yo decirte que nuestro amigo Andrés Manuel está siguiendo los plazos fundamentales de lo que es un liderazgo o sea nosotros hicimos un análisis de lo que es y te voy a leer lo que son seis cosas dice mantener siempre el dogma el dogma de Andrés Manuel es primero los pobres y a un lado los ricos ese es su dogma segundo ser siempre franco en tus posibilidades de que las cosas van bien siempre irán bien segundo hablar con las emociones de la gente siguiente olvidarse de la belleza literaria razonamiento científico equilibrio o cualquier cosa que vaya en contra de tu dogma y eso lo hemos visto en las mañaneras el uso de la repetición reiteradamente de las mismas cosas siempre hay un enemigo al cual hay que atacar o hay que vencer y sentarse meramente en persuadir a la multitud y crear seguidores fanáticos de tu planteamiento y último buscar consignas que puedas permitirte que el movimiento siga adelante la primera consigna que lanzó es salgan a la calle no hagan caso estamos bien y hay cambio inmediato y te dice no ahora quédense en la casa y tú estás siguiendo un manual de lo que siguió de gol en su momento lo que siguió de Tancur en América Latina es el manejo y lo que yo obviamente Fidel Castro y algunos otros líderes en el mundo está claro que es una lucha ideológica si no lo encuadras así pues vas a perder ¿por qué hay polarización? pues que es una lucha ideológica y esto ojalá y no termine porque las luchas ideológicas a veces terminen en acuerdos consensuales como fue en Francia como fue en otros países que fueron consensual incluso Suecia y Suiza en su momento tuvieron este problema de la socialdemocracia contra lo que era el capitalismo salvaje o neoliberal como quieras llamar entonces hay un proceso de consenso yo le he puesto el consenso y si leen y lo voy a poner en mi página este que hicimos en 2004 entonces que quede claro que es una lucha ideológica y va a tener que ver o por consenso o por disenso Muy bien ¿Quién sigue? Adelante mija Ok dos temas que quiero poner sobre la mesa no tengo digamos suficientes elementos como para hacer un juicio pero me parecen interesantes como para ponerlo sobre la mesa el primero es que el crimen organizado está en una evidente campaña que ha entregado ayudas y despensas y ese tipo de cosas sobre desgracias como huracanes y eso lo sabemos pero en esta ocasión son muchas los posts que se están poniendo es como un candidato en campaña se están poniendo las fotos de la gente recibiendo la despensa y la foto viene de parte de como si fuera el logotipo de un partido lo que me parece digamos inquietante es que los comentarios que se están haciendo en estos posts que se ponen en redes sociales es que se esté ligando esta campaña a la popularidad del presidente porque se está diciendo miren como son tan malos entonces y haciendo referencia a este acto que tanto se le criticó al presidente de haber ido a saludar a la mamá del chapo entonces no se equivoca entonces el presidente de irlos a saludar porque no son malos ellos ayudan al pueblo entonces le están ayudando al presidente a ayudar al pueblo a la gente pobre entonces ese tipo de comentarios en el sentido que se comienzan a hacer y que evidentemente si se hacen se comentan es porque están de alguna forma permeando y la otra cosa es que bueno de acuerdo a los números pues de alguna forma están funcionando esta campaña y esta popularidad pues quizá pueden estar funcionando y la otra el otro tema es el mensaje que da Claudia Sheinbaum ayer en contraste con el mensaje que da Andrés Manuel López Obrador ayer o sea mientras Claudia Sheinbaum está diciendo la gente no se está quedando en su casa la gente está haciendo reuniones la gente está haciendo reuniones familiares no está haciendo lo suficiente López Obrador sale y felicita a la gente porque lo está haciendo de maravilla entonces creo que esta fuerza moral que la adjudica López Gatell pues no le digamos en términos coloquiales no le tira un paro a Claudia Sheinbaum creo que haber sido ahora sí como acostumbran con su dedo van a portarnos mal o algo por el estilo digamos para darle soporte a esta mujer que sale con esta angustia de decir oigan y ya quédense en su casa porque no lo están haciendo están haciendo reuniones todo y él sale y felicita perfecto y de maravilla los quiero felicitar entonces hubo un contraste muy fuerte en estos dos discursos son las dos cosas Muy bien Fortino Bien aquí bueno no se ve la cara de Ernesto pero para empezar yo diría que él hizo un poquito mención ahí del fracaso del socialismo para como contraste a que a decir hay un ejemplo de cuando se hizo esto fracasó bueno a lo mejor no niego que haya habido un fracaso pero no es del socialismo porque no ha habido socialismo en ningún lado o sea ha habido intentos de socialismo la unión soviética pues era un capitalismo de estado en que los dueños de los medios de producción pues eran los burócratas el partido mismo entonces bueno en ese sentido como sistema es el mismo yo diría que no podríamos asignarle a eso pero bueno lo que sí es verdad es que hay que considerar el contexto con eso habíamos empezado hace rato sin llegar como decíamos tampoco a las teorías de la conspiración pero realmente ustedes pueden ver y constatar que hay ahorita dos bloques de elefantes peleándose por un lado los financieros el capital financiero por el otro lado los que sacan gas petróleo y arman fierros y hay un verdadero choque porque los gaseros y los que y los que arman fierros le dicen a los financieros oye espérate yo también quiero este el reparto y estos dos grandes elefantes se están pegando mucho entonces para abajo bueno pues ahí ahí se van alineando todos muchas de estas cosas son necesario decirlas o son necesario pensarlas aunque sea de paso pues para poder ubicarnos porque por ejemplo había entre las personas por ejemplo que yo platico que muchos empresarios y gente que tiene negocios muy prósperos pues tenían la gran esperanza de que si se etiquetaba a este gobierno como un gobierno entre comillas de izquierda que sea para Dios que quiere decir eso este pues entonces como por espejo otros países más fuertes al norte de nuestra frontera en automático iban a a quererlo quitar tipo Maduro tipo este Chávez y este tipo de cosas y no pasa eso resulta que no ha habido una sola crítica de un poder que está más allá de la frontera al contrario entonces vemos las acciones que de ahí salen y vemos las medidas que se toman en la práctica no lo que se está diciendo y entonces vemos por ejemplo bueno pues que la parte migratoria se atendió como había una mucha gente se le para el pelo por lo del petróleo hay sesudos analistas diciendo que pues como es posible que rescatan a México porque nada más va a producirse mil barriles y los otros este otro país los va a quitar pero luego se los tiene que reponer México y empiezan a hacer análisis de costo-beneficio diciendo que se va a pagar algo que no no se hizo pero lo que pasa por alto ahí es de quién viene la medida se acata aquí o no se acata y todos en paz entonces de pronto no cuadran todas estas cosas de que vienen siendo episodicas de que dijo y que se abracen y que se besen que también lo hicieron en otros países y también están metiendo agarrotazos a las camionetas a los mayores de 50 años en Udria y de pronto siguen batallando ahí para que la gente cumpla en algunos lados en otros colapsó pero no se dice por ejemplo que los sistemas de salud fueron desmantelados totalmente y que mucho de lo que aquí se dice pues son síntomas nada más pero lo que está adentro fue oye si se vino la pandemia pero resulta que no hay hospitales no hay cama no hay esto no hay lo otro y entonces eso sí se trata de achacar a un gobierno cuando es decir este es el resultado de un proceso se fueron desmantelando por ahí circula en las redes dos discursos el discurso de Obama donde dice que puede venir una pandemia que debe haber muchas camas que debe haber muchos lugares que debe haber mucha preparación muchos médicos que el sistema de salud esté fuerte pues y luego ponen en contraste el presidente actual de allá diciendo no estos gastos son innecesarios y muchos países entre ellos Francia también lo hicieron y luego le brincan los chalecos amarillos y se les para el pelo ni siquiera esperaban que fuera a pasar eso entonces todas esas cosas normalmente en el día con día no este señor no hizo este señor sí hizo este señor es muy simpático este señor es loco y bueno pues sí lo digo parecería pues no tanto visceral pero sí así yo creo yo creo este cuando por qué estamos aquí por qué estamos en esa situación quién critica quién apoya quién es quién entonces ya nos vamos ubicando en cuadrantes o sextantes no para decir a ver a ver aquí están estos grupos con nuestros intereses aquí están estos otros estos quieren que la Unión Europea se desbarate la Unión Europea se defiende ayer Ángela Merkel declara que van a nacionalizar empresas digo si nos vamos así al al bulto decimos ay quiero volver al comunismo no lo que quiere es ser socia de las empresas que andan quebrando para aceptarlas bueno entonces es una manera pues entonces si aquí lo dijera este gobierno ahorita vamos a intervenir a las empresas ah Cruz Cruz no no puede ser cómo el socialismo que nunca ha existido en fin entonces ese tipo de cuestiones del contexto también hay que involucrarlas en esto y hay que ver el proceso cómo se ha venido a dar no nada más los síntomas no me duele el diente pues si nada más que tuviste 10 años mascando caramelos no entonces este esos síntomas podemos seguir diciendo aquí verdad allá en Tijuana se quejan yo creo que ya termino termino con esto esa parte hay que integrarla ese sería el punto la parte ideológica efectivamente ahí coincido mucho siempre se está dando estos grupos de los globalistas contra los nacionalistas es el grupo como decía el viejito Mau la contradicción principal entonces todos se van acomodando las cazuelas para abajo y veamos aquí quién es quién y quién atiende qué sí entonces este si se espera que por ser populista y por ser izquierdista este régimen va a saltar pues quién critica este régimen chequenlo chequenlo entonces hay que meter eso yo diría que eso nos podría alucinar un poco más a la pura descripción nuestro amigo obviamente habla sin sin conocer a Chihuahua perdóname déjame terminar otra vez quien no puede argumentar utiliza ese tipo yo lo que digo es que no conoces lo que yo he escrito por eso espérate tranquilízate yo creo que como dice nuestro amigo López Obrador sereno moreno mira para que se les acabe el punto tú tienes un libro me hiciste el favor de comprarme Salvador porque así fue en aquella época que te conocí un libro escrito en 2011 y voy a dar lectura para evitar decir bueno es que lo lo estoy diciendo ahorita mira decimos parte de eso la teoría comunista determinó que de acuerdo a leyes históricas el comunismo era inevitable su misión fue convencer que no valía ninguna resistencia ningún intento por cambiar el sistema tendría éxito porque el sistema se sustentaba en leyes históricas que descalificaban cualquier cambio que no fuera esto el socialismo fue siempre en algún sentido una utopía trató de representar una nueva sociedad capacitando y conduciendo la humanidad a pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad y terminó en todo lo contrario a lo que perseguía y de una ineficiencia operativa que colapsó todas las actividades de esa sociedad controlando y pretendiendo controlar todos los aspectos de la vida de los hombres y de los seres humanos sustituyendo primero la soberanía del pueblo por el partido y posteriormente el partido por una minoría la nomenclatura acabó por ser un dogma una fe irrebatible que no admitía cuestionamientos y el capitalismo de nuevo retoma el dogma del neoliberalismo que no es más que una versión mala como todas segundas partes lo son del liberalismo que le dio origen quiere que le rindamos adoración al dios del libre mercado que la competencia sea el valor sustantivo de la comunidad sin ir acompañado de los valores éticos del derecho mínimo de los hombres y mujeres de alimentación vivienda educación salud y bases para todos eso escribíamos en el 2001 cuando se tiene una perspectiva y si lees todo lo que fue el presagio y tú lo tienes Salvador vas a encontrar que esto viene siendo parte de la necesidad del cambio y de entender que toda sociedad tiene una posibilidad de cambio estamos en una posibilidad de cambio pero esperamos que un cambio que sea para bien no para mal o sea tenemos que ir hacia adelante esa es la presencia que decíamos en el 2001 a ver aquí yo quisiera agregar una situación porque en la discusión política se pretende que si tú no quieres a López Obrador entonces quieres volver exactamente a lo anterior eso no es cierto y solamente hubiera es una falacia así yo creo que muchos estamos con la idea de que no hagan locuras de que se hagan racionales algunas decisiones hemos llegado a situaciones extremas como hacer una consulta a la madre tierra o las consultas a mano alzada ese es mi campo de especialidad lo he dicho muchas veces es una idiotez sí y es una idiotez que tiene que anunciarse he cuestionado a la sociedad matemática mexicana a la sociedad estadística mexicana qué demonios están haciendo por qué no se paran como organización y dice señor presidente esa es una locura si usted quiere tomar en cuenta la opinión de la gente del pueblo el método es este y haga entonces si tiene esa voluntad de veras haga lo que la gente quiere y entonces no debió cancelar el aeropuerto porque todas las encuestas que se hicieron o que hicimos en ese momento indicaban que la gente no quería que se cancelaran entonces hay una lucha por la racionalidad sí que está en otro plano quizá donde lo que queremos es algunos que no se hagan cosas que son absurdas decir por ejemplo que afean esos abanicos el paisaje por favor son cosas que no tienen sentido y entonces yo creo pues que hay más variantes y hay la pretensión pues esa de que entonces tú quieres que regrese Calderón tú quieres que regrese aquel yo no creo que regresemos a nada yo creo pues que la evolución de esto nos va a llevar a una situación donde a lo mejor va a seguir siendo morena la que gobierne pero en una condición menos menos irracional eso es lo que a mí me mortifica sí y yo creo pues que pues tenemos esa esa bronca encima y me resulta muy complicado tener un presidente al que se le tienen que explicar cosas tan elementales tan básicas en casi todos los órdenes hasta los de etiqueta el segundo botón del saco no se abotona ese hay que soltarlo sí pero bueno adelante Pepe no hay sonido para José ahora sí sí hace días tuve intención de hablarte precisamente por esta por donde iniciaste este segmento yo participo todos los lunes en un programa de análisis político en el lado mexicano y precisamente nos presentaron la encuesta de México Elige entonces la encuesta de México Elige bueno la aprobación de la semana pasada era 47 de aprobación contra 50 nada más que la intención de hablarte era porque es una encuesta hecha en Facebook y Facebook tú decías no todo el mundo tiene internet pero vámonos al otro vámonos más allá todavía no todo el mundo tiene acceso o le gusta Facebook hay segmentos donde Instagram donde Twitter domina o son permíteme que te interrumpa brevemente nada más para indicar una cosa que es lo más grave no hay una aleatorización ahí la gente no es seleccionada a la cual se le busque sino que es a voluntad entonces son encuestas que muy probablemente estén siendo contestadas por las mismas personas sí entonces no tiene sentido es un absurdo metodológico y mucha gente se está encandilando se está emocionando con esas cosas sí y eso es grave también perdón sí eso por una parte por la otra que quienes no tienen estos recursos son precisamente esa gran cauda de seguidores sobre todo gente de que no tiene la tecnología que no tiene lo más elemental pero que sí vota y a la hora de votar va a hacerlo entonces este 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 sistema no es si me dices por ejemplo la aprobación de contra aprobación de Morena lo que ha bajado era lógico no baja López Oro pero su partido sí anda desplomado si no desplomado ha bajado pero cuando me dices oye aún Facebook las diferencias son entre 60 y 40 bueno pues ya por sentido común algo debe de haber cierto pero lo otro o sea no me cae qué bueno que me lo qué bueno que me lo me lo explicas con toda autoridad tú dos cosas otra cosa que yo veo que manejan manejan como una fuerza un gobierno socialista comunista no me acuerdo de un compañero de la universidad no que hablaba de la aurora roja la justicia social no no estamos en esa en esa etapa porque quienes componen la fuerza política de López Obrador primero son escasos los socialistas segundo los socialistas que lo fueron han pasado por muchas etapas en las que lo que menos querían acordarse era de que algún día fueron socialistas sin embargo las circunstancias se los permiten en este momento entonces hablar de un régimen o de un gobierno socialista no es cierto y menos porque además está plegado de todas las corrientes más los oportunistas y arribistas que que tomaron a una fuerza política que era obvio que iba a ganar ¿verdad? y y esto va a tener su su consecuencia de otros sentidos quien desde luego no está de acuerdo en su sano juicio con que este país tenga mejores condiciones sociales y que hablemos de primero los pobres claro primero los pobres y también los que no son tan pobres enseguida y tiene que haber un proyecto para todos no solo para los pobres no puede ser excluyente económicamente a la inversa ¿verdad? o sea no puedes excluir lo demás esto solo para pues para puntualizar que damos cosas por hecho que no lo son punto muy bien ¿quién sigue? ¿quién sigue? adelante lo que comentaba Ernesto ciertamente pues cualquier acometida para participar por un puesto de elección popular o para ganar el poder necesariamente tiene una carga ideológica siempre eso es inevitable y es parte de la política y de la democracia sin embargo yo nada más quiero remitirme a los documentos con los que se supone que se está siguiendo el trazo de la elaboración de políticas y el plan de desarrollo que por ejemplo que es el hablando de lo que tú decías justamente de esta doctrina del dogma que si primero los pobres es decir el documento los lineamientos de política económica por ejemplo los precriterios y todo eso pues realmente la parte técnica o racional que deberían ir acompañados para sustentar técnica científica y con viabilidad operativa toda la instrumentación de los programas de gobierno pues realmente tienen patas de barro es decir ahí no podemos avizorar pues que que algo vaya a tener fuera de las de los proyectos emblemáticos que de dicho sea de paso pues parece que deberían estar en un segundo plano en este momento y parece que siguen siendo la primicia del gobierno y parece que es todo en lo que en lo que lo que podemos esperar que haga y que muy difícilmente se puedan concluir y este y que puedan este realmente arrojar los beneficios que se dice que van a echar es decir yo veo que el planteamiento sobre el que se está fundamentando la transformación la cuarta transformación pues es un gigante con pies de barro que finalmente mientras más camina más 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 se hunde es decir y busca pues una serie de salidas o alternativas que siempre van a contrapelo es una es totalmente reactivo no no sale digamos un primer propósito por ejemplo los programas sociales ahorita yo me pregunto dónde está el Coneval por ejemplo que era la institución pues que debería estarnos acreditando toda esta parte de los de los beneficiarios de los programas sociales emblema del gobierno y tenemos estructuras paralelas que son prácticamente partidarias y nada transparentes porque son hechas pues a través de del partido de sus seguidores y de los de los fieles de la de la cuarta transformación es decir no hay unos elementos técnicos ni 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 se está aprovechando todo ese trabajo y toda esa estructura técnica operativa instrumental pues que ya se tenía ahorita el INEGIP nada más está teniendo para contar pero en realidad el INEGIP tiene una serie de herramientas y de y de indicadores que nos permiten tomar decisiones pues este importantes digamos o de coyuntura para la planificación de políticas de mediano y largo plazo lo mismo que el CONEVAL ya no te digo del INE del Instituto de Evaluación que como lo demás pues ya lo enterraron ¿no? entonces me parece que los instrumentos válidos este que deben ser ajenos a la parte ideológica que han demostrado su valía su su utilidad pues son elementos que deberíamos estar rescatando y como bien dicen por ahí bueno pues obviamente el episodio en el que nos encontramos hoy pues es no es la consecuencia de muchos años de descuido en muchas cosas en muchas partes este de que tal vez no se han hecho bien o se han intentado hacer de otra manera pero bueno había un piso una base sobre la que se podía trabajar mejorar esta parte de proceso de destrucción creadora que decía Schumpeter pues a mí me parece que no aplica en esta parte o aplica muy mal porque realmente se están destruyendo bases sólidas este y y y este y fundamentales para para la instrumentación y hacer llegar este algunos programas a la población que ahorita pues realmente ni son transparentes ni sabemos cuántos son ni cuánto dinero ni si tienen los 400 mil millones de pesos o los otros de todos lados están sacando dinero que no sabemos dónde está porque no está ni en la ley de egresos ni en el presupuesto de egresos yo veo esas partidas para empezar entonces a mí sí me parece que este si tiene ese guardado por ahí obviamente lo va a utilizar para estar retroalimentando a las clientelas y eso me parece muy muy peligroso porque parte de esto debería ser para emplear a esa gente que tiene desprotegida que son los más pobres ¿sí? para incorporarlos nuevamente al mercado laboral entonces me parece que este independientemente de la carga ideológica pues se está perdiendo esta parte racional de la que tú hablas y que creo que se debe revisar y que parece que no hay quien le diga no al señor presidente ¿no? esa es mi preocupación igual que la y bueno esa es ineficiencia operativa que era lo que planteamos en lo que leímos normalmente normalmente se llega a una y se opera falta de racionalidad en el manejo de las cosas sí hay una preocupación que expresó Mauricio Merino el día de ayer los fideicomisos estos que han cancelado ¿sí? están poniendo en peligro la existencia de centros de investigación que han sido muy valiosos en México sí y la viabilidad hacia largo plazo porque son fondos que se van a ir generando en el transcurso del tiempo y finalmente pues se están desmantelando como estos fondos con progresión sobre cálculos actuariales que son los que se iban incrementando a futuro pero es de donde ven es decir es lo que te digo que no hay una planeación digamos sólida de política económica sobre bases racionales y es totalmente reactiva no hay una base sólida sobre la que empiece a construir Muy bien Víctor ¿quieres agregar algo ya para irnos? No solamente gracias saludar solamente saludarlos muy contento estar con ustedes a salir de la mañana estamos aquí de nuevo ¿quién más ¿quién más falta que tenga que hacer que quiera hacer un último comentario? Si quieres un último contradictorio hegeliano Hegel decía que la contradicción era la madre del desarrollo pero le faltó decir según los que siguieron a Hegel que el desarrollo pudiera ser desarrollo deterioro o destrucción cuidado con ese tipo de manejos Muy bien Sí adelante No yo me tengo que ir nada más quería agradecer todos ya nos vamos todos Bueno un abrazo y espero verlos pronto Bueno ha sido un gusto estar aquí con ustedes el próximo sábado a las 10 de la mañana nos volvemos a conectar pues esta es una mesa abierta es entendible que haya puntos discordantes qué bueno que así sea y ojalá pues que lo que conservemos en este país sea precisamente esta posibilidad de discutir con libertad y de manifestarnos y de decidir y actuar en el ámbito político pues con plena libertad en un ambiente democrático nos veremos entonces el próximo sábado a las 10 que tengan un excelente un excelente sábado igualmente para todos el sábado saludos bye dijiste sábado el sábado a las 10 de la mañana ok bye 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 bye